Música Pues en esta ocasión estamos haciendo la obra El Principito del autor Antoine de Saint de Superi Es una adaptación para teatro, como ya saben hay una novela Entonces estamos trabajando con el grupo Estudio Lenea Teatro Y la compañera de Teatro Código de Barras Hicimos una fusión para poder presentar esta obra de teatro Que van a poder ver este sábado, sábado 7 de agosto A las 6 y a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura ¿Por qué montar El Principito? Bueno, ¿por qué El Principito? Pues ahora sí que hemos buscado algunos textos clásicos Textos ahora sí que universales Y pues queremos llevarlos al público Para que el público esté más cerca a las letras Y que conozca todo esto que pasa en la cuestión de la dramaturgia En cuestión de la literatura Entonces El Principito es una lectura universal Y pues nosotros por medio del teatro queremos acercar a la gente Para que pueda conocer un poco de esta literatura Somos cinco, cinco actores en escena Algunos hacen varios personajes Bueno, en mi caso a mí me toca hacer El Principito Nomás hago ese personaje Pero hay otros compañeros que están haciendo Entre dos a tres personajes de la historia Pero somos cinco actores en escena Pues mira, en la parte, digamos, escenográfica Nosotros hicimos un concepto Donde estamos utilizando proyecciones de multimedia Entonces está entre las proyecciones Entre la coreografía Todo esta parte corporal Entonces digamos que la fusión entre todas estas disciplinas Ha sido como un poquito compleja Pero mientras hemos estado ensayando y practicando Creo que ahí va, se va acomodando las cosas ¿Cuánto tiempo lleva? Yo creo que ya fueron seis meses Ya tenemos seis meses Hemos estado, pues no ha sido algo muy regular Pero aproximadamente seis meses es lo que hemos estado practicando la obra Sí, ha sido como un reto muy complicado Hacer El Principito Bueno, a mí me evoca a mi infancia Es un niño que tiene muchas ganas de conocer Entonces por eso va viajando a diferentes lados para conocer y para aprender Entonces yo creo que sí ha sido como un gran reto Primero evocar a mi niño interior para poder transmitirlo Pero sí es una gran responsabilidad porque es El Principito Y pues la mayoría de las personas lo ubican Entonces sí es como, pues ahora sí que arrancarme el alma Para compartir a esta persona favorita ¿Cuál sería? El favorito, yo creo que cuando El Principito interactúa con El Zorro Es como una escena muy entrañable Y además muy divertida y de repente es muy triste O sea, tiene como muchos matices Y yo creo que me gusta mucho esa escena ¿Algo más que nos quieras comentar? Y decía Las boas devoran la sorpresa Y caerá sin masticarla Con un hombre de conversa Duermen durante los seis meses en una digestión Bueno, voy a interpretar al aviador, al rey y a un hombre de negocios Creo que la concentración, la atención de la concentración para cada personaje es lo más difícil Porque son muy distintos, tienen matices totalmente diferentes El aviador tiene su conflicto muy, muy personal, muy arraigado El rey con su soberbia Y el hombre de negocios con esa neurosis De querer contabilizar, de ser serio, de no hacer tonterías, de siempre trabajar Entonces, se amerita un poquito más de atención de la concentración Sí, sí te exige un poquito de diferencias, incluso corporales Hay un cambio de vestuario que te ayuda mucho, nos ayuda a todos Pero corporalmente son energías muy distintas El aviador, le repito, con una nostalgia El rey con un don de mando Y el hombre de negocios con esa neurosis De querer tener todo contabilizado, bien trabajado Bueno, el concepto de la escenografía es utilizando material multimedia Pero el vestuario también nos ayuda mucho Entonces, cada cambio de planeta va contado previamente El vestuario nos ayuda mucho a contextualizar al público Y el cambio de planeta multimedia que les platico Le da al público un lugar distinto en cada planeta que recorre el principio Que nos invita a volver a lo básico, a lo esencial A retomar lo que es el ser humano Eso es lo que más me gusta Que recordemos que en lo simple está lo valioso No necesitamos complicarnos tanto la vida Sí, por la cuestión de la interpretación Pero eso es lo mágico, ¿no? Creemos que cada uno puede salir con una interpretación distinta Dependiendo mucho de las circunstancias de vida Dependiendo mucho de cómo la hayamos presentado nosotros Pero eso es lo bonito, eso es lo padre que la literatura le ofrece al teatro La posibilidad de interpretar como tú lo desees Como tú lo veas Como tú lo hayas sentido Soy en este caso la serpiente y el vanidoso como personajes principales Pero también salgo como Boba, Flor Silvestre, diferentes partes de las escenas Bueno, pues la serpiente me gusta mucho porque muchos la van a pensar que es mala Por ser un animal, digamos, peligroso que muerde Pero en esta obra yo la siento como un personaje muy trascendental Para que el principito pueda pasar a una etapa de su vida Donde encuentra a su flor O es como una metáfora donde encuentras la muerte Pero renaces con algo superior La serpiente la encuentro como algo metafórico hacia el principito Más que verla como mala, la veo como un portal hacia una trascendencia Entonces se me hace muy enigmática el personaje Después está el vanidoso que es un personaje más pársico que la serpiente Tiene también un poco de rasgos clown Y es muy egocéntrico O sea, como el hombre lo dice El vanidoso es totalmente egocéntrico Se centra en sí mismo Pero está este drama de que, bueno Estás solo en tu planeta O sea, eres vanidoso Pero ¿de qué te sirve eso si al final estás solo? Y es la duda o moraleja que nos deja el público Sobre pues rasgos que a lo mejor otras personas pueden identificar Es un personaje al mismo tiempo divertido de interpretar Porque como tiene muchos rasgos clown Me muevo mucho, sonríe mucho Tiene muchas dinámicas físicas que me agradan También estos dos personajes principales cuentan con un vestuario muy muy bonito El del serpiente me encanta Tiene literalmente una serpiente Y el del vanidoso, bueno Es un traje muy bonito Tipo de pingüino Con un moñito y el espejo pues no puede faltar, ¿verdad? Sí Ya los demás como flor silvestre o el baobab Son pues vestuarios más característicos, más metafóricos en sí Digamos el de la flor silvestre pues no nada más Tengo como tallos de flores No necesariamente estoy vestida totalmente de flor Y el de baobab, bueno pues Representamos a un árbol en sí Pero son vestuarios menos empáticos Como la serpiente o el vanidoso Este sábado se estrena a las 6 de la tarde Primera función y a las 8 pm la segunda función Los invito a que vean esta obra Está muy bonita Tiene mucha producción Excelente dirección de Manuel Acosta y Felipe Aguilar Por parte de Estudio Lenea Teatro y Código de Barras Muy bonita obra, divertida para todo público Es familiar Así que vengan y vamos al teatro No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan ¡Ah!